Hola, me llamo Carla Gea, me apasiona la moda desde pequeña, por eso estudié estilismo de indumentaria en la escuela de Alcoy. Ahora estoy metida en el mundo de la fotografía, podéis ver mi trabajo en carlinagea.tumblr.com. Comenzamos aquí pasarela de moda, iremos a cuatro establecimientos de Alcoy donde conoceremos las últimas tendencias en ropa, complementos e imagen personal. Os presento a nuestra modelo de hoy, Andrea Alborz. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Perteneces al ballet de Inma Cortés? Sí, pertenezco al ballet, es una afición desde pequeña y se ha convertido en una profesión. ¿Te gusta la moda? Me encanta. ¿Te apetece de tiendas? Por supuesto, vamos. Pues nos vamos a nuestra primera tienda Yo Soy en Isabel la Católica. Vamos. Hola Paqui. Hola, ¿qué tal? Te presento Andrea. Hola Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. A ver si... ¿Qué necesitáis? ¿Qué os puedo ayudar? Pues vamos a dar a nosotras una vuelta y luego nos ayudas un poco. Muy bien, claro. Andrea, ¿qué estás ya? Estaba bien y que el blau no se lo posara ahí, que allí tenía que sería de nago negre. ¿Qué negre vas? Ahí tengo que ser de nago negre. ¿Qué negre vas? Ahí tengo que ser de nago negre o algún... Este es mono para durlo en otra cosa, no en ese suerte, ¿no? Este... ¿Qué te...? ¿Qué te...? La tachona, sí. Prova't, mira. Lleva't este y provate-lo si el se le pasa. ¿No me lo puedo? Sí. Este me ha dicho que hay que tener que ser. ¿Qué hay que tener que ser? Sí. Esta de hacks. Pero esta, ¿cómo? Claro. ¿Con este para poder? ¿Con este para poder? ¿Con esta de la bicicleta? Sí. 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 Este me tocó. ¡Gracias! ¿Cómo lo llevas, Andrea? Vale. Sí. Mientras Andrea se cambia, yo voy a echar un vistazo. Andrea, ¿cómo va ese? ¿Qué? Oye, ten una botada marrón... Sí. Es una pistola. Es bueno para echar, pero... ¿Vereis el rollo? Sí. Es un toque diferente. Sí. Vale. ¿Vamos con el último? Sí, el último. Sí. Más y adelante, ¿no? Sí. 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 Y el ánimo. Mucho mejor. ¿Nos quedamos con este entonces? Sí, con este. Perfecto. Faltan complementos, pero... Mucho mejor. Sí. Para salir. Sí. 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 Darte una vuelta, que te veamos. Sí. Sí. Es verde esta. Vale. He elegido. Bueno, al final nos quedamos con este vestido, ¿no? Sí. Esto es mucho más elegante y para la vida sería ideal. Sí. 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 Aquí lo tenemos. ¿Claro? Sí. Vale, basta hacia eso. ¿Este? Al final. Sí, el verde. Perfecto. Queda mejor. Muy buena elección. Es más elegante también. Sí, para el día de la mañana, con marrones, con grises, con marzo. Este tono de verde, lo bueno que tienes es eso. Así ahora, para los complementos hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hola, buenas. Hola. Hola, Esther. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos aquí en Tría Complements en Avenida Hispanidad y vamos a ver qué bolso encontramos para el vestido que hemos elegido. ¿Tú qué nos aconsejas? El vestido he visto que es verde. Verde y yo contrastaría de color, o si os gusta más sobrio, o negro, o un champagne, dorado, depende. He visto que tiene un poquito, tiene un detalle como en strass, en plata vieja. Entonces aquí, en dorado, no le quedaría muy bien. ¿De mano? De calle, ¿no? Eso dice. ¿Esto es bueno? Esta está bien. Para cambiar, no está mal. ¿Y este negro? ¿También? ¿El negro verde? Claro. Sí que queda bien. Es pequeño, de mano, se lleva... Este es bonito. Aparte de llevar plata como el vestido. ¿Te gusta? La lleva el broche. Este es bonito y cómodo también para llevar. Este no está mal. Ahí arriba, vamos. Estamos abriendo el color del vestido, a ver qué nos recomienda ella también. Claro. A preguntarnos. A mí me gusta más el liso. Este. El cero, ¿no? Más sobrio. Más elegante. Este. Sí. Vale, a ver. Vamos a sacar el vestido. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Estamos en Juanjo Garrido Joyero, vamos a ver qué complementos le van bien al vestido y al bolso que hemos elegido. Aquí estamos con Juanjo. Hola, Juanjo. Hola, Carla. Buenas tardes. ¿Vas a echarnos una mano con las joyas? Muchísimo que sí. Vamos a ver a la chica vestida y vamos a ver qué es el complemento que mejor le va. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos allá. ¿Qué te gustaría, Andrea? Un collar, unos pendientes. Yo he pensado un collar largo, porque como el escote es bastante cerrado, pero bueno, también yo no soy una experta en esto. Damos una vuelta y luego que nos aconsejen ellos, ¿no? Que nos aconsejen, sí. Sí. No es muy de noche vieja. Buscamos algo más arreglado. Algo más elegante. Que llame la atención, ya que el vestido es simple. Claro. Ya el vestido solo tiene un detalle, pues que esto sea más. Un medallón. Estos son bonitos, ¿no? Sí, un medallón o algo así puede quedar bien. Muy bonitos. Están muy chulos. Ay, mira este. Algo grande, no muy exagerado, pero… Negro como el bolso. Y plateado. Muy bien. Están chulos. Y este también. Este también, pero al tener la tira marrón ya no le va con el negro del bolso. Y aquel grande también está chulo, ¿eh? Que queda bien con el plateado del vestido. Sí. 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 Y. Sí. Sí. Esa sortija es impresionante, impresionante. Esa notija le va a dar a cualquier lugar. Entonces, pérjate que puedes probarte unas gargantillas pendientes y probarte el anel este. Ahora espera un maravilloso. Carras, no puedo probar. Ah bueno, probaré eso. Como es oscuro también, también tiene brillo. Y este te lo puedes enganchar. Este es el maravilloso. Este es el maravilloso. Perfecto. Puede tener maso, pero eso ya es para probarlo paso a paso. Ese no es para el coñado. ¿Qué tal Andrea? ¿Qué te parecen? Bueno, me parecen maravillosos todos, sinceramente. Pero es que le pegan muy bien. Porque como tiene el detalle en negro y plata, la verdad es que son perfectos. Es probarse la altura y... Y hacer un par de pruebas, pero... Sí, nos quedaremos con algo de esto, ¿eh? Muy bien. Con negro y plata. Venga, que vaya bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Estamos en Ana Domínguez, peluqueros, y es el momento de la imagen personal. Vamos a ver qué le hacen a Andrea. ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo te vas viendo? La verdad es que muy bien aquí, ultimando el peinado. A ver cómo queda. Muy bien. ¿Qué le estás haciendo? Pues un peinado así, un poquito de lo que se va a llevar esta Navidad. Así más de fiesta. Ahora, viendo el tipo de vestido que va a llevar, pues... Me estoy aquí inspirando un poquito en plan... A ver, ¿qué es lo que le hago? Vamos. ¿Va a quedar recogido o piensas dejarlo así suelto? Pues estoy mirando a ver, porque creo que de la manera que se lo estoy haciendo, pues me gusta ahora esta parte que nos queda así suelta en un lateral. Se la vamos a hacer así un poquito ondulada, y aquí le voy a marcar un poquito de onda en la zona de delante. Vamos a ver cómo queda. De momento yo la veo muy guapa. Vamos a ver. Vamos a ver cómo ha quedado el peinado de Andrea. ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo te ves? Ha quedado muy bien. Aunque está recogido, pero también tiene un poco de melena. Yo creo que perfecto. ¿Te va a quedar bien con el vestido? Sí, con el vestido queda genial. Ahora que hemos terminado con el peinado, Sofía va a maquillar a Andrea. En barato de 10 horas. ¡Gracias a todos! ¡No, no sé! ¡No! 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 ¡ nawet más! ¡No! ¡No! Sofía ya ha terminado con el maquillaje y ahora va a explicarnos un poquito por qué ha decidido pintarla así Sí, mira, la he maquillado así porque el tono del vestido es un verde oliva y es un vestido con unas formas más agresivas es un vestido de líneas más teñidas al cuerpo y me ha inspirado por eso, me ha gustado hacerla un poco más agresiva para combinar un poco de estilos Hay que decir que la has dejado muy guapa Claro, de eso se trata ¿Por qué le has puesto ese detalle de recogido? Pues para darle, como tiene el cabello oscuro, para resaltar un poquito y darle un toque así un poquito más definido ¿Por el detalle del vestido también? Exacto, también, porque me ha comentado que yo voy a vivir las calentas planteadas y al ser el vestido tan desierto, pues porque si el vestido hubiera sido un poquito más recargado pues vamos a recargar también a lo que te gusta Ha quedado muy bien, muy guapa ¿Tú te ves bien? Sí, queda muy bien y además es cómodo, no molesta Perfecto, ¿estás contenta? Mucho, el maquillaje también Esto es un buscando, heaticón Y es muy bueno y Necesitó que una munitiva Muy bueno ¿No? ¿A quién es mejor que la futurastyleira? Vamos a sacar conclusiones del look. El vestido al final de la tienda Yo Soy, ¿por qué te has quedado con este? Nos hemos probado varios, pero hemos visto que el más elegante, adecuado también para estas fiestas sería este. Más o menos largo, corto, no muy corto, no muy largo y muy acertado mejor que todos los demás que nos hemos probado. ¿El bolso de tría complement? Sí, los bolsos también hemos visto bastantes, lo que pasa que queríamos algo muy sencillo que pegara con este vestido y que no cantara mucho el color ni la combinación. El color negro neutro siempre queda bien. ¿Y el conjunto de joyas de Juanjo Garrido? Sí, el conjunto, bueno, nada más lo ha sacado ya hemos decidido que sería este, circonitas con negro, plata y queda ideal, precioso. Y por último, el peinado y el maquillaje, ¿qué te parece? Sí, hemos ido a Ana Domínguez, peluqueros, y bueno, yo creo que es un acierto total, porque no es ni recogido, ni suelto, muy moderno para las chicas de ahora también, y el maquillaje también muy sencillo, no muy llamativo, un poco fuerte en contraste con el vestido, pero adecuado. Bueno, ¿ya estás lista para irte de fiesta? Sí, ya estamos preparados. Tenemos el conjunto. Pues vámonos. Vamos. No, 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 no. ¡Gracias!